Mendoza, mi tierra, la de las dulces mendocinas, Mendoza, la que a tu no la libertad, Mendoza. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos en Tibendimia, con todo lo que tiene que ver con esta gran fiesta que tenemos los mendocinos. Y hoy no está Gisela Campos, porque está ya lista en la Plaza Independencia para conducir la vendimia de la ciudad de Mendoza, que están todos invitados. Y hoy, sin duda, la gran noticia, la Corte Suprema suspendió la ordenanza que eliminó la elección de la reina Nguaymallén, título de Diario 1. Bueno, a esta hora, este fallo de la Corte, que es una medida cautelar, acaba de suceder. Así que vamos a ver qué sucede, porque la Corte Suprema le da a Julieta Lonigro las condiciones aptas para poder representar al Departamento de Guaymallén, pero es el departamento quien tiene que decidir y decir si va a elegir una reina o no la va a elegir. Y si no, será el Ministerio de Cultura y Turismo quien tendrá que tomar esta decisión. Vamos a dejarlo ahí, porque enseguida, en minutos nada más, Julieta Lonigro, ¿cómo la quieren llamar? La reina rebelde, la reina blue, la reina paralela, la reina del pueblo, el nombre que le quieran poner, Julieta Lonigro, va a estar aquí con nosotros en un ratito nada más. Ahora vamos a entrar en el primero de los actos oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que es la bendición de los frutos y su director, Alejandro Escarpeta, con nosotros. Te aplaudo. Te aplaudo. Hombre talentoso si los hay. Bien elegido. ¿De coro sabes algo? Algo sé de coro. Algo sé de coro. Más de 45 años de trayectoria con los coros. Nada más. Recién. Hace los coros los 8 años como niño cantor y ahí acá estoy. Y no paraste nunca más. Exactamente. Bueno, acá el coro va a estar muy presente, ¿no? Exactamente. Es una de las improntas que tiene la bendición de los frutos, que siempre que me toca dirigirla es como una columna vertebral. Todo lo que dice la gente está expresado a través de los coros, ¿no? Lo que dice el pueblo lo dicen los coros, que es tradicionalmente decir, el coro tuvo esa función. Entonces, bueno, nuevamente va a haber un grupo integrado por 120 cantantes de diferentes coros mendocinos. Sí, es un número importante. Una linda masa coral con 15 músicos de primer nivel de Mendoza para hacer toda una música casi la mayor parte elaborada para la bendición de los frutos. Recién cuando hablábamos fuera del aire me nombraste dos mujeres extraordinarias. Una es Mónica Pacheco, la tenés. Ajá. Una de cada lado, ¿no? Exactamente. Y la autora del guión, aparte querida colega de todos nosotros, Gloria. La Gloria Bracci fue la guionista, es la guionista, la que le dio esta impronta, a la cual yo le había pedido y hemos charlado. La bendición de los frutos va a tener una impronta muy femenina, muy dedicada hacia la mujer. Casi todos los cuadros están volcados a eso. Por ende, las músicas, las puestas en escena, las imágenes están dedicadas a las mujeres y especialmente por esta imagen de la Virgen de la Carrodillas, nada más ni nada menos. Que trasciende ya lo religioso de un solo sector, sino que es una imagen de la madre del mundo, ¿no? Por así llamarlo. Así que más o menos esa es la impronta que le estamos dando. Y como nombraste, a Mónica Pacheco, una mágistera en música, en dirección coral, que va a dirigir ese grupo musical y la masa coral en vivo, ¿eh? Todo va en vivo. Claro, porque lo tuyo es todo. Todo. Estamos acostumbrados a que estés con el coro. Así no. Pero acá hay una mirada macro, digamos, ¿no? Exactamente. Yo estoy a cargo de la coordinación con coreógrafos también de alto nivel, con bailarines, con los actores, con iluminadores, con sonidistas. Además, este, bueno, con todo lo que implica que ese espectáculo yo estaba en el, voy a estar en el mangrullo, al lado del sonidista, ahí, ¿eh? Claro. Con la gente que hace las imágenes, don Leandro Valdivieso, también sumado a este equipo. Ah, muy bien. ¿Qué tal, Leandro? Sí, sí, exactamente. Anda como loco corriendo por las pachillas de Leandro Valdivieso, lo hemos visto, lo hemos visto. La bendición de los frutos tiene una personalidad muy particular, ¿no? Tiene una parte litúrgica, es este rezo, este pedido a la Virgen y este festejo también por el vino nuevo, ¿no? Después de hacer la, ya esta es mi quinta bendición de los frutos, que siempre me toca hacer en el parque. Recuerden, este domingo, en el Parque General San Martín, en el Prado Gaucho, a las 21. Este, sí, tiene esa amalgama entre lo religioso, lo artístico, lo cultural, ya, para mí tiene un tempo especial, no es un tempo vertiginoso, al contrario, justamente la bendición de los frutos creo que es, es como decir, voy a sentarme a reflexionar, a pensar en mí, poder pensar en los demás, e ir a entregar lo mejor de mí en un pensamiento universal también, en un pensamiento que sea, que nos pueda ayudar a elevarnos, a ser un poco mejores. Porque aparte, este año, con una, hay una impronta muy interesante propuesta desde el Ministerio de Cultura, que va a tener un espacio para que se manifiesten también otros credos. Van a haber de 12 credos distintos, un pequeño mensaje en vivo, y después viene la parte tradicional donde está nuestro arzobispo, sobre la parte católica. Pero bueno, esto habla a las claras de cómo hay que seguir, cómo tenemos que seguir siendo de aquí en más, cada vez más abiertos, pensando que todos podemos ayudar para ser mejores. Este domingo, Prado Gaucho, 21, desde las 19 se puede ir porque empiezan a haber grupos folclóricos, van a estar los trovadores de Cuyo, temprano, que después hay una sorpresa dentro de la bendición. Está bueno porque la gente llega temprano para abordarse en los lugares más cercanos. Sí, sí, me han dicho que van a haber como 4.000 sillas, así que va a tener una sillita. Y va a ser mucha más gente, seguramente. Llévese la canastita, la sillón y se va a pasarla linda en el parque. Va a estar buenísimo. Gracias, Ale. Gracias a vos. Muchos éxitos. Un abrazo grande. Alejandro Carpeta, no queríamos dejar de charlar un poquitito con él del primero de los actos. Y vos sabés que, porque todo el mundo quiere la entrada para el Teatro Griego, ¿sabés dónde te la regalamos? Acá en este programa, ya sabés, la fiesta nacional de la Vendimia 2022, la podés ir a vivir en el Teatro Griego, ¿cómo? Muy fácil, perdón, hay entradas para Acto Central y las repeticiones, tanto para ver a Niki Nicole como para ver a Abel Pintos y todos los músicos. 2-6-1-6, anota, ¿eh? 2-6-1-6-57-77-77. Ese es el teléfono, ponés. Nombre completo, DNI completo y la palabra Sentí Vendimia y ya vas a estar participando por entradas. En un minuto nada más llega la reina rebelde, ¿le querés llamar? La reina paralela, ¿le querés decir? Ya está aquí en nuestro estudio, la reina del pueblo, ¿le gusta a ella? Le vamos a decir la reina del pueblo, ya está aquí en nuestros estudios. Así que enseguida Julieta Lonigro con nosotros. ¿Hacemos un corte? Ya volvemos. Mendoza, que ganes hoy en el puerrino. Mendoza, que ganes hoy en el puerrino. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfo Seguros. Siempre en Vendimia. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en Territorio Giacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX, donde comprar y vender tu usado seminuevo es mucho más simple. Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600 Godicruz y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Para sentirte seguro siempre. Tres provincias seguros de personas. Para vos y tu familia. Empresas o instituciones. Casa Central 9 de julio 1475 Ciudad. Teléfono 425-0716. Prepárate porque ya arranca Semana de Ofertas. Hasta el miércoles 2. Aprovecha. 50% en la segunda unidad de productos para tus desayunos y meriendas. 30% en indumentaria, medias y zapatos colegiales para la vuelta a clase. Y además, 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs. En Hiper Chango Más, Chango Más y Walmart, pagas menos y llevas más. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel, tenés beneficios. Pero siendo cliente Superbiel tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superviel.com.ar. Superbiel. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en territorio Giacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX. Donde comprar y vender tu sado semi nuevo es mucho más simple. Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600, Dodi Cruz. Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfos seguros. Siempre en Vendimia. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfos seguros. Siempre en Vendimia. Preparate porque ya arranca Semana de Ofertas. Hasta el miércoles 2, aprovecha. 50% en la segunda unidad de productos para tus desayunos y meriendas. 30% en indumentaria, medias y zapatos colegiales para la vuelta a clase. Y además, 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs. En Hiper Chango Más. Chango Más y Walmart. Pagas menos y llevas más. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superviel, tenés beneficios. Pero siendo cliente Superviel, tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superviel.com.ar. Superviel. Bueno, aquí estamos de vuelta. Esto es Sentí Vendimia. Y bueno, creo que la comidilla del año de esta Vendimia 2022 pasó por una decisión que toma el departamento de Guaymallén de no elegir reina. De allí comenzó un camino donde la gente de Guaymallén, Coreguay, junto con otras asociaciones, se unieron. Decidieron festejar igual la Vendimia y elegir una reina que lleva la banda del departamento de Guaymallén. De hecho, aquí está Julieta Lonigro con la banda del departamento de Guaymallén. Hola, Juli. ¿Cómo estamos? Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por el placer. Por el placer de estar acá, a viralizar lo que está sucediendo. Creo que hay que agradecer a todos los medios que nos están apoyando en esto. Así que gracias. Bueno, justamente es un momento clave, ¿no? Porque se expresó la Suprema Corte a favor tuyo. Sí, hace unos minutos nada más, literalmente hace unos minutos, salió el fallo a favor nuestro. La verdad que estoy muy emocionada, pero hay que ser consciente de que hay muchísimas cosas ilegales que todavía no está al 100%. Pero ojalá se logre. Es un paso, ¿no? Es un paso muy importante, muy importante. Y siempre digo, esto no lo hice sola. Creo que si mi voz no se escucha tan lejos a comparación de todo el pueblo junto. Así que estoy muy agradecida. ¿Cómo has vivido todos estos días? Contanos un poco. Porque, digo, esta decisión fue tuya, ¿no? Sabiendo que podías llegar a convertirte en la reina de Guaymallén y al mismo tiempo no serlo. Sí. ¿No? Bien. En cuanto a eso, desde que fui electa, en más, desde que todas estuvimos haciendo capacitadas, nuestra comisión nos decía, pase lo que pase, tienen que ser fuertes en esto, porque la que salga y toda la corte tienen que ser reina, tanto del departamento como de su distrito. Y tienen que representar todo Guaymallén. Porque no digamos algo oficial o no oficial, nos define, ¿no? Porque nos eligió el pueblo. Es la primera vez que 100% eligió el pueblo. En el DNI se corroboraba con un escribano si era del departamento de Guaymallén y allí votaba. Es por esto que el pueblo nos votó y... ¿Podía votar solamente gente de Guaymallén? Así es. Así es. Las entradas fueron limitadas por una cuestión de que estábamos justo transitando COVID. Es por esto que, bueno, fueron 100 pesos más una caja de leche para donarlo, todo eso, a lo que son los merenderos de Guaymallén. ¿Sí? Entonces, así como le digo a las chicas, no aflojen a esto. Yo quiero mandar un mensaje a las chicas, a mi corte, a también Virreina y Reina Flor de Guaymallén. Gracias, primero que nada, por el apoyo y gracias por ser fuertes. Unas bellas mujeres que están luchando por esto, que ustedes saben... Me pone la piel en la gallina. Que pase lo que pase, nosotras tenemos todo un año para realizar el proyecto de cada una. Y cada una tenemos un proyecto muy lindo, de diferentes áreas, un proyecto social, donde... ¿Cuál fue el tuyo? Contanos. El mío es Cosechadores Aprendiendo a Leer y a Escribir. Yo estudio la licenciatura de Neología y puedo ver diferentes cosas que otras personas no lo ven. Y me gustó mucho porque puedo reducir el analfabetismo en el departamento de Guaymallén. Beneficiando, por ejemplo, aspectos como los cosechadores pueden leer y saber que están firmando y no los estafen. Pueden perfectamente terminar su ciclo inicial, su secundario o en un futuro realizar un curso. La verdad que en el área vitivinícola somos todos un equipo, ¿sí? Y eso me encantaría involucrar más a los cosechadores y a los productores en vendimia. Que es para esto la vendimia, ¿no? ¿Notaste eso como futura enóloga? ¿Notaste eso? Mucho analfabetismo dentro de los cosechadores. Noté eso. Sí, sí, sí. Bueno, es un rubro duramente castigado, ¿no? Sí, es muy valorado. Porque es un trabajo tremendamente duro. Cuando dicen los cosechadores deberían estar en la fiesta de la vendimia, generalmente cuando nosotros festejamos la fiesta de la vendimia, ellos están trabajando. La verdad que... Están parando el helado de esa noche, están parando... Me encantó, me encantó lo que acabas de decir. Me encantó y lo quiero remarcar. Yo creo que en un futuro como tantas entradas gratis que se le dan a los funcionarios, ojalá muchas de esas entradas se las den a los cosechadores. Porque por más que sean gaviotas, como golondrinas, gaviotas, como le quieran decir, la verdad que muchos viven acá y, bueno, capaz que sean de otro lado, pero están haciendo, trabajando acá. Ah, entonces, si están justo en estas fechas, perfectamente tienen que estar acá. Tienen que celebrarlo junto a nosotros. Así que, sí, sí, sí. Este fallo puede cambiar tu situación, ¿no? Porque, te repito, hasta el momento llevas la banda de Guaymallén, sos la reina de Guaymallén y no sos la reina de Guaymallén. Hay un tire de afloje, ¿no? Nosotros notamos mucho, viendo un poco del lado de la prensa, esta fuerza con la que peleas para ser la reina de Guaymallén. Y del otro lado vemos, y recién hablábamos fuera del aire, creo que nadie tiene 100% siempre la razón, ¿no? El intendente dice, este departamento no tiene reina. Entonces, digo, hay una postura muy fuerte de un lado y hay una postura muy fuerte de tu lado o de tu gente, ¿no? Porque hay todo un grupo de gente detrás de esto, ¿no? Sí, al respecto de eso me gustaría decir tres cosas. Primero, que, a ver, a ver, no estamos acá mucho por los comentarios que dicen sobre el dinero. La verdad que, al no estar con el municipio, yo no cobro un sueldo como la demás reina de departamentales. Es más, nosotros estamos pidiendo donaciones, estamos sacando de nuestro propio bolsillo que, junto a la corte, con todos, muchos sponsors, estamos tratando de sacar de lo que sea porque estamos en un país que está mal económicamente y estamos tratando de que se logre realizar una linda vendimia. Primero que nada, por eso. Segundo, que lo hago por vación. Segundo, que, en cuanto a la ordenanza, no le estamos haciendo mal a nadie. Al contrario, quiero que este espacio, para demostrar que lo físico no es un limitante, ¿sí? Que, si quieren representar un lugar, se sientan, estudien y que lo representen con argumentos de la mejor manera, ¿sí? Que la belleza no sea un factor. En más, Guaymallén, cuando fue la última vendimia de Guaymallén, los que votaban, entre el 70 y el 80% eran los funcionarios. Entonces, ¿quién eran los que cosificaban? A ver, la mirada cosificadora es de la persona esa que está cosificando porque está comparando un objeto con una persona. Y yo, junto a toda la corte, somos personas con cuerpo y alma, con corazón, que nos venimos nutriendo de todo lo que es nuestra cultura. Entonces, no nos pueden comparar con eso, ¿sí? ¿Vos sabés qué? Estaba pensando, justamente, que he tenido la oportunidad de entrevistarlas a todas. Genial. ¿No? Y aparte durante años vengo entrevistando a Reina. Sí, 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 sí. ¿No? Desde distritales hasta nacionales, mil años. Sí, qué hermoso. Y siempre hablo mucho de qué estudias, qué haces, qué es de tu vida, háblame de tu departamento. Es la primera vez que tengo a una reina enfrente y hablo de otra cosa. Ok. Lo cual es como raro. Es raro, sí, es raro. Es raro. Me gustaría estar acá hablando de Guaymallén. Yo también. Que me cuentes de tu departamento. Yo también. Me encantaría eso. Indudablemente hay algo que todavía tiene que terminar de resolverse. Hay un fallo. Hay un fallo. Y hay un gobernador que también se expresó esta mañana. Yo te escuché un poquito enojada en el noticiero también. Vamos a repasar un poco lo que decía el gobernador esta mañana. Allí está el tuit. Dice, propongo que la reina de Guaymallén elegida anteriormente, por el año 2020, sea la representante, la que represente, perdón, al departamento en la actual fiesta nacional de la vendimia, ya que tiene legitimidad en su elección. ¿Vos crees que vos no tenés esa legitimidad? Yo la tengo. Yo la tengo. La verdad que, primero que nada, destacar que un gobernador no valore el esfuerzo del pueblo, que no escuche al pueblo, es lamentablemente triste. Luego, nosotros, las votaciones fueron, fue un escribano presente, donde fue todo legal. Estamos, todos los papeles han sido legales. Entonces, la verdad que es una pena, es una pena que, quiero confesar, que yo apoyaba la gestión de él, y hoy en día me desilusionó totalmente, porque, ¿qué tiene que hacer? El primer, la primera función que tiene que hacer un gobernador y un intendente, escuchar al pueblo, y no lo está haciendo. Nosotros no estamos faltando al respeto, ni haciendo un mal a nadie. Al contrario, estamos potenciando, estamos acá para cambiar el rol de la reina de la vendimia. Y no queremos que nos quiten ese lugar de la mujer que tanto hemos luchado por años. Nosotros no queremos ser ni más ni menos, queremos tener igualdad, ¿sí? ¿Por qué una mujer? Porque representa a la madre tierra, a la Pachamama. Es así, es así. No sé si poner la respuesta, porque me dicen del control que está tu respuesta esta mañana, pero creo que lo que acabas de decir es más que contundente. ¿Qué te gustaría que pase? A ver, la cintura. ¿Te gustaría sentarte con Marcelino y hablar? ¿Te gustaría hablar con él? Mira, de gustar, me gustaría, pero no al cien, porque yo sé cómo es. Sé que hace oídos sordos, que no respeta la ideología del otro. Si uno no hace mal el otro, ¿por qué no respeta la otra ideología? Yo perfectamente convivo con familiares, con amigos, que tienen otras ideologías. Pero vivimos todos en un mismo mundo y tenemos muchas cosas en común hermosas. Y les respeto como ellos respetan mi ideología. Es así. No me terminó de quedar muy claro si te sentarías con él a hablar o no. Me sentaría sin hablar, a conversar, no a que yo hablar y él no escucharme ni decirme algo, ¿no? Porque siempre en la entrevista dicen, no voy a dar el brazo a torcer ni nada, no quiero escuchar y son palabras muy fuertes, prohibido y elimino. Entonces sí me sentaría a hablar si él estuviera dispuesto a escucharme, que eso es algo muy importante, es otra cosa eso. Yo siempre hago una pregunta y las chicas cuando no la hago me lo piden, mis compañeras, a veces Marisol, a veces Marcela Navarro, siempre les digo a las reinas, invitame a un lugar de tu departamento donde yo me enamore de ese lugar y que me quede embelesado de Guaymallén por esa invitación que vos me haces como reina. Bien. ¿A qué lugar de Guaymallén me invitarías? A ver, te invitaría, no sé si sos católico. Sí. Bien, tenemos un predio de la Virgen y al lado tenemos a metros la bodega Los Toneles, que tenemos visitas guiadas para los turistas, tenemos un lugar que es precioso, se encuentran también unas pequeñas viñedos, pueden ir a cenar, a almorzar, también tenemos capilla, capilla del Rosario, si sos católico, tenemos centros culturales preciosos donde también dictan danzas kuyanas, también de otro, porque a ver, somos un país con diversidad de cultura, ¿no? Entonces también dictan también muchos de otros árabes y demás, danzas. Claro, danzas. Tenemos... Guaymallén tiene esta cosa de ser muy urbana, ¿no? De tener mucha ciudad y mucho movimiento y también tiene un área enorme cultivada, ¿no? De hecho, nos proveemos mucho, ¿no? Tenemos el cinturón verde de Mendoza, que eso significa que tenemos mucha producción, primer productor fruto-hortícula de Mendoza, ¿sí? Venden una cantidad que es increíble, que ayuda muchísimo, es como un mini, mini pulmón, ¿sí? La verdad que es increíble, también tenemos destacar que por más que seamos urbanos, en ese sentido, con los shopping y demás, tenemos los trovadores de Cuyo, que van a estar presentes en esta vendimia, que ellos van a cantar seguramente la flor de Guaymallén, que es por esto que está la reina flor de Guaymallén, por Hilario Cuadros. Se me termina el programa, mirá, mirá la hora, hay 59, tenemos que entregar y yo agradecerte. Chicos, si la dejo hablando de Guaymallén no para más. Estoy enamorada, la verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido y bueno, vamos a seguir paso a paso. Gracias a ustedes por viralizar todo esto. Sí. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, ahí esto pasó por nuestro programa, Julieta Lonigro, como quieran llamarle, la reina paralela, reina blu, la reina del pueblo, el nombre que le quieran decir y vamos a ver si pasa a ser solamente, eso lo dirá en estos próximos días la gente de Guaymallén o el Ministerio de Cultura, si realmente es la reina de Guaymallén y la vamos a ver subida al Teatro Griego. Nos reencontramos el lunes, aquí, en Sentí Ventimia. Chau, chau. Chau, chau.